Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte, en este video les traigo un puzle Clementoni de 500 piezas del autor Renoir de la colección de museo, museo colección que se encuentra en el museo de Orsay, esta obra se llama Las chicas en el piano, pero aquí tiene en francés de Moisés Aupiano, es una obra hermosa, este puzle es de 49 centímetros por 36, y la obra se encuentra en el museo de Orsay como podemos ver, este es el puzle como tal, aquí viene una reseña del autor Renoir, Renoir perdón, museo de Orsay, dice Piedra Agustín Renoir, Limogues 1841, Carnes 1919, Renoir es uno de los mayores representantes de la corriente pictórica impresionista, respecto a sus colegas amigos, lo que le distingue en su involveración sentimental unida a una gran atención a los colores, sus cuadros están caracterizados por un sentimiento soñador que nos comunica todas las situaciones pintadas como si pertenecieran a una concepción del mundo, como expresión de fiestas, luces y colores. de Moisés Aupiano, un cuadro de 1892, óleo sobre lienzo, 116 por 90 centímetros, el original se encuentra en París en el museo de Orsay, el tema de las dos chicas en el piano aparece muy a menudo en la obra de Renoir, este cuadro es un verdadero y auténtico icono de los placeres de la burguesía de la época, el piano era el instrumento con el que se identificaba un estatus social alto, Renoir, tras realizar obras con un estilo severamente lineal, volverá a plasmar las suaves armonías cromáticas de su etapa impresionista, la escena se mezcla completamente con la música, los fondos verdes, azules y amarillos, todo parece estar diluido en la atmósfera musical, mientras que los gestos de las dos chicas transmiten concentración y participación, entonces el cuadro relata la costumbre de la época, de las personas de clase social alta, procedemos a abrir, y aquí vemos entonces las 500 piezas, nuestro objetivo será armarlo, armar el cuadro, se comienza por aquí por los bordes como ya es costumbre, y ese será nuestro objetivo, armarlo, cuando tenga un resultado parcial les mostraré como va, y cuando tenga el resultado final también, la idea es convertirlo, convertir el cuadro en una verdadera obra de arte, aquí está y es mi deber hacerlo para que todos lo aprecien, porque más que puzle, es arte, es puzlearte, nos vemos en una próxima oportunidad, un saludo y muchas gracias.